Hola amiguitos, estamos en San Diego Y hoy vamos a salir a la calle a agarrarle las manos a extraños A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Y dejarnos un comentario por acá Y así Y bueno, nos vemos a la próxima Bye